Está difícil para una trasnoche, para las noches que tuvimos. Cátenla ustedes, a ver. Claro, háganle el favor porque está sin dormir, Dani. Ahí va. Ahora se terminó, el vacío nos dejó. Cátenla ustedes, suspiro, que muere conmigo, conmigo, conmigo. Del otro lado estoy, oh, oh, del otro lado. Del otro lado. Del otro lado estoy, oh, oh, del otro lado. Muy bueno el público, muy bien el público. Qué lindo. Ay, chicos, voy a llorar. Ay, ahora quiero cantar otra. Ha empezado. ¿Cuál cantamos? Mientras llega Monta, ¿no? ¿Qué cantamos? Ven, que no llevo al viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, llevo el tren del cielo. Qué tema, no, bajita, ¿no? Vamos, pato. Vamos, pato. Vamos, pato. Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo ¡Arriba todo el mundo! Ahora vamos a recitar El mejor público está acá, en la voz argentina ¡Al fin, al fin! Olé, 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 olé Solé, solé